vamos a almorzar miren chilito de pollo las patitas con pápalo de temporada gustan está picocito como me gusta no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A poco no cenaste, Buti? ¿No cenaste? que si no cenaste un poquito esto es bueno para el hígado hey cabezona hasta las 10 se prolongó la fiesta como no hacen fiesta tan ah 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 agua de jamaica agua de jamaica agua de jamaica agua de jamaica que huele gracias me cagó una bala de frijol y y y delicioso o delicioso se lo recomiendo y también el papá local delito en este temporal sale cuando empiezan las lluvias orgánico nada manche saludos desde la bolsa de agrero con mi patita aquí menos el pollo en chile seco con su papá lo que líquido saludo 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 saludo